Minutos por la sostenibilidad. Industria de la moda. María Rodríguez, coordinadora del Grupo de Consumo del Foro Social de la Industria de la Moda de España. ¿Qué características tiene la responsabilidad social en la industria de la moda? La moda es uno de los más contaminantes. Según Naciones Unidas, la industria de la moda es la segunda que más agua utiliza en sus procesos y produce el 20% de las aguas residuales a nivel mundial. También produce el 10% de las emisiones de carbono. Para que nos hagamos una idea, más que todos los vuelos internacionales y envíos marítimos combinados. Además, es un sector que está muy globalizado. Por lo tanto, la responsabilidad social en la industria de la moda tiene que tener unas características muy determinadas. Teniendo en cuenta, además, que es un sector en el que influyen multitud de procesos. Ecodiseño, materiales, producción, cadenas de suministro, venta, reciclaje. A recordar que la ISO 26.000 estableció en el año 2010 siete principios de responsabilidad social empresarial totalmente aplicables a esta industria. Rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la norma internacional de comportamiento, respeto a los derechos humanos. ¿De qué manera se vincula la responsabilidad empresarial con la de los consumidores y estados? El Parlamento Europeo aprobó en febrero de 2021 un documento para lograr una economía totalmente circular. Se dice en este documento que se necesitan objetivos vinculantes para 2030, para el uso de materiales, la huella de consumo, que cubran todo el ciclo de vida de cada categoría de producto comercializada en la Unión Europea. Uno de los aspectos de la responsabilidad social relacionada con los consumidores es la necesaria información que se debe de recibir. Pero, por ejemplo, si tenemos en cuenta los resultados del último informe realizado por la Unión Europea y las autoridades nacionales de consumo en relación a las páginas web que se han estado analizando, se ve que el 24% de los portales de moda no cumplen con los criterios medioambientales que dicen promover. Además, un 57% del sector de la web, del sector de la moda, no aportaban información suficiente con sus compromisos medioambientales y un 37% declaraban y presentaban declaraciones poco precisas al usar términos como consciente, ecológico o sostenible. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad este sector? Existe ya una masa crítica de consumidores que son sensibles a aspectos éticos y sostenibles en su consumo. En 2019, por ejemplo, un estudio de Nesiforum sostenía que casi tres cuartas partes de los españoles toman decisiones de consumo por motivos éticos o de sostenibilidad en algún grado. Uno de los retos también importantes, por lo tanto, que se tiene que enfrentar el sector de la moda es eliminar barreras al consumo sostenible de moda. Es fundamental, además, disponer de una información para poder comprar con conocimiento de causa. Por ejemplo, en qué condiciones se han extraído las materias primas, si se han respetado los derechos humanos en la cadena de producción, si la prenda está libre de trabajo infantil, si se ha respetado la salud y la seguridad de los trabajadores, si se ha contaminado el medioambiente, cuál es su huella hídrica, su huella de carbono, si libera microplásticos durante el lavado, cuánto va a durar la prenda, si es fácilmente reciclable, si la empresa paga sus impuestos en los países donde genera beneficios, si es justa con sus proveedores, si tiene un sistema de tallaje acorde con las medidas antropométricas de la sociedad. Por lo tanto, uno de los temas fundamentales es la incorporación de un etiquetado que responda a las exigencias del consumidor y, además, un etiquetado común que permita acceder a esa información comparativa sobre la sostenibilidad de la prenda y que incluya criterios como durabilidad y reciclabilidad. También hay que tener en cuenta que es fundamental desarrollar campañas dirigidas al consumidor con un sentido crítico, sobre todo hacia la forma en la que la empresa también trata la imagen corporal. Hay que entender, además, las demandas de los consumidores propiciadas por cambios en los hábitos de consumo, por ejemplo, establecimiento de mercados de ropa de segunda mano, de alquiler de productos de moda. Es un sector en movimiento continuo. También es importante el incremento que se ha producido en la venta online y hay que ser conscientes de que la venta online no es una venta que no suponga ningún tipo de problema desde el punto de vista de contaminación medioambiental. No es inocua. En la fase de producción se generan enormes cantidades de dióxido de carbono, después se incrementan los residuos por el embalaje y el transporte de las mercancías genera una enorme huella de carbono en nuestras ciudades en particular y en el planeta en general. Podríamos decir que uno de los mayores retos a los que se enfrenta en la actualidad de este sector es conseguir una mayor información al consumidor a través del etiquetado. ¡Gracias!